Sí mami, aquí estamos... Espérate por... ¡Hi! ¡Hola Ray! ¿Quién es la Meche? Meche... 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 Esto puede pasar, me llaman Sigresa. Ah, hola. ¿Quién está allá? Es mi amiga Boris, se la presenta... Boris Raya. Ah, sí, me gustó. Pero, ¿qué tiene tu vida? O sea, ¿cómo crees? No sé ni qué hacer ya, ya estoy harto. ¿Quieres cambiar? Ah, sí. El viejo es por cambiar tu ropa, eh. En medio de la puta, sí. Ah, qué verdadero. Ella es muy sincera, o sea, mira. Pero, Ray, ¿qué pasa contigo? Que... Oye, me acuerdo cuando estábamos en el barrio... Oh, perdón. En la... Allá en la mansión. Es que, ¿cómo crees yo en el barrio? Pero tú crees igual. O sea, Ray, ¿qué pasa? ¿Qué estás estudiando? Pues apenas acabo de pasar la secundaria. No sé. Yo apenas voy en tercera de prepa. Pero mira, no voy en la prepa como van todos los nacos. Yo voy... En la madre del colegio, el nuevo que abrieron solo para nosotros. O sea, mira. Hay un colegio de mujeres, pero tú no puedes trapecito, porque mira. Somos mujeres. Este colegio, mi papá paga 15 mil pesos a la mensualidad. Como tú sabes. Y papi... Ay, ¿sabes una cosa? Me acabo de regular un carro. Que hace... ¡Bum! ¡Inemable! Yo le voy a decir, mira. Si tú tienes... Si tú tienes... Vuelta al mercado. Ahorita tú... Ya. Así, Marilyn. Tú puedes. Tú puedes decir...